¡Echale! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolores! Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento Y tu mirare, al ras de tu escote, tu lunar ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolores! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos te hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que roto, que roto, surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor No, ni fue mi error Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos te hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí ¡Miya! ¡Mira! Gu coherente ¡Mira! Gu policy No, no, ya 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 no, yaAh